Hoy presentamos la novela número 28 de la escritora más leída en Panamá, Rosmarie Tapia, En el umbral del olvido, por el editorial MacPherson. Iniciaremos con el análisis literario por la profesora Saida Samson. El segundo punto será el análisis de la novela por el profesor Dodmar Abdier Aguirre da Costa. Y concluiremos con la presentación de la escritora Rosmarie Tapia. Sin más preámbulo, damos inicio al programa de hoy con nuestra primera presentadora, la profesora y promotora de la lectura, Saida Samson. Ella es egresada de la Universidad de Panamá, donde obtuvo la licenciatura en Humanidades con especialización en español. Tiene posgrado y maestría en Educación Superior con especialización en investigación. Es profesora en Humanidades con especialización en español con más de 45 años de servicio en educación entre primaria, secundaria y el nivel superior en diferentes universidades oficiales y particulares. Profesora Samson, les cedo el podio. En el umbral del olvido es una novela de la escritora panameña Rosmarie Tapia, en la que nos presenta una situación que enfrenta a una pareja de esposos a los que el destino los lleva a combatir una terrible enfermedad que le causaría a la protagonista Ana y a su esposo Alex. Una prueba de amor ante una dolencia devastadora del deterioro de la mente, de la memoria, así como la identidad, la angustia de olvidar y desafiar el amor que los ayuda a vivir estos cambios de comportamiento con la muerte de neuronas y el daño cerebral. Lo más delicado del padecimiento es el impacto en el entorno con los seres queridos. El acompañamiento de su esposo Alex es lo indispensable en este sufrimiento que con los cuidados, la dedicación, atenciones diarias, los tratamientos que ayudan en el comportamiento de Ana, algunas veces contradictorios, que en ocasiones se tornan infantiles, que nunca se le mencionaba su enfermedad, que solo se convertía en una batalla campal. En esa consagración que la sostiene para que no haya más deterioro, cabe resaltar que la actitud compasiva, su atención con cariño, lo competente, su empatía humana del médico, que en otros no logró identificar. El doctor Mendoza, que encuentra en quien la pudiera escuchar. Su humanismo en la medicina es un enfoque que pone al paciente en el centro del cuidado, cobrando especial relevancia debido a la naturaleza progresiva y debilitante de la enfermedad. La búsqueda de estudios científicos alternativos, como medicamentos, procedimientos que prometen notables mejorías a los pacientes con Alzheimer, se logran identificar con su neurólogo el avance de la dolencia que se retrasan con medicamentos y la dedicación de Alex. La preocupación de su hijo Gustavo, que aunque está lejos, siempre está presente. Son quienes se aferran a la esperanza de seguir luchando para que no haya de rota. Aprender a vivir con todos los medicamentos, ejercicios y cuidados que la lleva a superar la situación que en ocasiones le toca enfrentar y que lo más hermoso para Ana es su amor a su hijo y a su esposo, que la ayuda a estar en el presente y en el ahora. Querido lector, te invito a que puedas disfrutar de esta magnífica obra literaria que con cariño y esmero nos ha entregado nuestra escritora, que conoce esta situación y quienes la padecen puedan verse reflejados en esta novela y puedan identificar este padecimiento y cómo enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora le toca el turno a Dodmar Abdier Aguirre da Costa, promotor de la lectura y docente de alma, cuerpo y corazón. También poeta, crítico literario y amante de las letras. Se desempeña como docente y director encargado de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro e imparte clases en la Universidad Politécnica Internacional. Formó parte del grupo de educadores del programa Conéctate con la Estrella del Ministerio de Educación. Es egresado de la Universidad de Panamá, donde obtuvo la licenciatura en Humanidades con especialización en español. Entre otros estudios cursados se encuentran profesorado en español, maestría en recursos humanos, maestría en docencia superior, introducción a la educación en línea híbrida y semipresencial, posgrado en lingüística del texto aplicado a la enseñanza en español, entre otros. Profesora Aguirre, del Podio. Conversemos acerca de, en el Umbral del Olvido, de nuestra autora preferida, Rosemary Tapia. Sabes que el título presenta un presagio de lo que vamos a encontrar dentro de la obra. Ustedes se dirán, bueno, Umbral del Olvido, ¿qué significa? ¿Dónde nos conduce? En primera instancia, hablemos de la forma de la obra. Está presentada, inicia con un pensamiento de la autora y luego vamos a encontrar que está estructurada en 15 capítulos y posteriormente hay información sobre la misma autora. Estos 15 capítulos se compenetran para darnos el tema central de la obra, el Alzheimer. Sabemos cómo, del título, en el Umbral del Olvido al tema, hay una relación, podemos decir, directa, porque justamente es ese umbral que divide a la persona de su sano juicio a empezar a olvidar las situaciones y la autora ha investigado muy bien los síntomas y los posibles descubrimientos que conlleven a una cura de esta enfermedad. Un buen trabajo investigativo. En segunda instancia, podemos, en cuanto al fondo, decir que se puede indicar que la temática central de la obra nos conduce a la búsqueda para la cura de Alzheimer, tal y como habíamos anunciado hace un momento. Ana empieza a sufrir trastornos en sus actividades y sospecha que tiene una enfermedad familiar. A lo largo de la trama, ella, junto con su amado esposo Alex, se enfrentan a situaciones producto de esa enfermedad. Alex, en su amor infinito por su amada, abandona su trabajo y se dedica en cuerpo y alma a buscar una cura para la dolencia que aqueja a su esposa. Recurren a varios médicos hasta que al final encuentran al doctor Mendoza, quien comprende y atiende éticamente a Ana. En cuanto a los recursos literarios, podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la reiteración, donde se repite incesantemente el nombre de la protagonista, Ana. En cuanto a otro recurso denominado ironía, en la página 20 de la misma obra encontramos cuando Ana le dice a Alex que estaba repitiendo lo mismo cuando estaba en una cita con el médico y ella le pide que sea el médico el que termine de hablar. También hay una descripción de los personajes. Técnicamente podemos hablar prosopografía de personajes o descripción. Algunas las podemos encontrar, por ejemplo, en la página 18, donde nos indica que el doctor Mendoza era un joven hombre y amable, que era lo que Ana andaba buscando, alguien que la atendiera y que comprendiera su estado actual. De igual forma, en la página 93 podemos decir, ella lucía radiante en un vestido de dos piezas, rojo, con mangas largas y corte Chanel, complementado con elegantes zapatos de medio tacón. Esta descripción se da en el momento en que Ana y Alex van a la joyería a buscar un anillo para celebrar. Pero allí se da un suceso y es que entran a saltar en esta joyería y Ana en uno de sus desvaríos logra quitarle el arma a los atacantes y se invierte el papel. Este hecho también es similar y lo podemos conectar con un hilo conductor a una de las obras que también ha sido prácticamente un bestseller, Roberto por el buen camino, que también hay un evento similar, pero con otras connotaciones distintas. En este caso, Ana logra quitarse a los, a quienes iban a saltar la joyería de encima. En el caso de Roberto no. O sea, tenemos dos modelos de asaltos, uno que fructifica y el otro que es frustrado por el mismo personaje. O sea, al decirle el mismo personaje me estoy refiriendo a Ana, no a Roberto. También podemos decir que en cuanto a la técnica narrativa, la obra inicia desde la mitad, no desde su inicio. Es decir, técnicamente estamos hablando de una narrativa in media res. La novela inicia su relato desde la situación misma, o sea, desde la enfermedad allá, y no desde el comienzo. Esto lo vamos a observar claramente en los capítulos 1 y 2. Luego, en el capítulo 3, se retoma al inicio, se empieza a explicar cómo Ana conoce a Alex y todo este detalle que se da. La obra también presenta dichos populares. Por ejemplo, en la página 15, un dicho muy popular, eres como Santo Tomás, para hacer alusión de ver, para creer. En cuanto a las voces narrativas, podemos decir que encontramos distintos tipos de voces narrativas dentro de él, en el umbral del olvido. Por ejemplo, un narrador omnisciente en la página 93, alrededor de las 11 de la mañana, Alex y Ana llegaron a la joyería. O sea, alguien está diciendo lo que está sucediendo. Es el narrador omnisciente que sabe todo lo que sucede. También tenemos narrador protagonista, narrador testigo, y también se dan algunos monólogos interiores. Por ejemplo, en la página 11 de esta obra, Ana reflexiona sobre su situación, cito, mis capacidades han disminuido. El médico me dice que no me preocupe de los olvidos constantes y afirma que es debido a la inadmisible edad. Solo tengo 62 años. Ella está reflexionando, está consigo misma. Otros aspectos que se pueden destacar o rescatar de la obra son una fórmula que Rosemary da para la relación médico-paciente. Cito, página 19, la relación médico-paciente debe estar fundamentada en la confianza y el afecto. Nunca en el temor de ser reprendido o despreciado, porque hay médicos que menosprecian a los pacientes que van perdiendo la cordura. Y no debe ser. Para eso es un juramento hipocrático. Otro de los aspectos que podemos señalar dentro de esta obra es el amor incondicional de los esposos. Alex abandona su carrera. Es un hombre exitoso de negocios, igual que Ana. Pero como Ana está sufriendo este trastorno, Alex se dedica en cuerpo y alma a su esposa. Además, se convierte en un investigador persistente de todo lo relacionado con el Alzheimer. Los detalles de esto los podemos encontrar en las páginas 31 y 32, entre otras más. Quiero destacar mis palabras al inicio de otro aspecto que se encuentra dentro de la obra y es la investigación exhaustiva que tuvo que realizar la autora acerca del Alzheimer, su tratamiento y los avances en las investigaciones para encontrar una cura para esta enfermedad generativa. Cierto es que cuando nosotros tratamos una novela hay partes de la realidad mezcladas con la ficción. No todo es cierto, pero el trabajo en esta obra, al igual que en las otras, por ejemplo, la autora se dedica a investigar el tema antes de redactar su obra para poder tener una base científica que le pueda ayudar a dominar y comprender la evolución de los personajes dentro de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, la escritora Rosemary Tapia, quien tiene una carrera literaria de 24 años. Ha publicado la impresionante cantidad de 28 novelas. Además de su trabajo como escritora, ha demostrado un compromiso notable con la promoción de la lectura entre los niños y jóvenes, por lo cual se ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos, los cuales se listan en su página web. Entre sus créditos, cabe destacar que en el año 2002 creó el programa sociocultural Siembra de Lectores con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en la población. La escritora Rosemary Tapia también ofrece un curso en línea a través de la plataforma Hotmart, titulado Escriba una novela desde cero, que está diseñado para ayudar a los aspirantes a escritores a desarrollar sus habilidades y conocimientos con la creación literaria. Rosemary Tapia ha demostrado su compromiso con la adaptación a las nuevas tendencias y herramientas, entre ellas la inteligencia artificial. Sus novelas más recientes son La burbuja invisible, sólo en la noche se observan las estrellas, qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron y en el umbral del olvido. Rosemary, deseo el podio. Rosemary Tapia, de Panamá para el mundo. El interior, la ciudad capital y el extranjero. Estoy feliz de presentarles a ustedes mi más reciente novela, en el umbral del olvido. Esta obra representa una nueva exploración de los temas que me han apasionado a lo largo de mi carrera literaria. La memoria, la identidad y las profundas conexiones humanas que nos definen. Esta novela se adentra en la fragilidad de la memoria. La historia gira en torno a Ana, un personaje cuya vida cambia radicalmente cuando comienza a enfrentarnos, la pérdida de sus recuerdos, la angustia y la confusión que acompañan a la pérdida de memoria. También la lucha por aferrarse a lo que nos hace quienes somos. Desde el inicio de este proyecto, quise que la novela fuera una ventana a la experiencia de aquellos que viven con la enfermedad del Alzheimer, el impacto que ésta tiene tanto en los individuos como en sus seres queridos. La narrativa está impregnada de una profunda empatía y busca dar voz a quienes no pueden expresar lo que están viviendo. Uno de los elementos centrales en el umbral del olvido es la relación entre Ana y su familia. Cada miembro de su familia se enfrenta a su propia forma de pérdida y a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Quisiera dedicar un momento para hablar de Alice, el esposo de Ana, que se convierte en su cuidador, demostrando un amor inquebrantable y una paciencia infinita. A través de Alice quise reflejar la dedicación y el sacrificio que muchas veces pasa desapercibido, pero que son fundamentales en el cuidado de las personas amadas. Su fortaleza, su ternura ante la adversidad. Alice es un ejemplo de cómo el amor puede ser un faro de esperanza y consuelo en los momentos más oscuros. También quiero resaltar al personaje del doctor Nelson Mendoza, un profesional competente, amable y empático, que va más allá del rol como médico. Actúa como guía y consejero para Ana y su esposo, brindándoles no solo información médica, sino también apoyo emocional. Cómo mantener la esperanza en medio de la adversidad está al tanto de los últimos avances científicos en el campo del Alzheimer y se dedica a instruir a su paciente y a su esposo en las nuevas terapias y tratamientos que puedan ayudar a ralentizar el progreso de la enfermedad. La estructura de la novela está diseñada para sumergir al lector en la experiencia de Ana. Utilicé una narrativa que flutúa entre el presente y los recuerdos fragmentados del personaje, creando una atmósfera que refleja la confusión y la lucha por la claridad. Un viaje emocional que busca reconstruir una vida a partir de sus recuerdos dispersos. A través de la experiencia de Ana y Alex, quise destacar la importancia de la compasión, la paciencia y el amor incondicional en el cuidado de quienes sufren esta enfermedad. A lo largo de la novela, los lectores encontrarán momentos de profunda tristeza y desorientación, pero también de esperanza y resiliencia. Quise equilibrar estos elementos para mostrar la complejidad de la experiencia humana y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Es mi esperanza que en el umbral del olvido no solo informe y sensibilice a los lectores, sino también los inspire apreciar la belleza de la vida y las conexiones que formamos con los demás. El proceso de escribir esta novela fue un viaje emocional para mí. Me sumergí en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y hablé con familias para entender mejor sus experiencias. Quería asegurarme de que la novela fuera auténtica y respetuosa, reflejando fielmente la realidad de aquellos que viven esta condición. Uno de los mayores desafíos al escribir el umbral del olvido fue capturar la subjetividad de la memoria y la percepción. La memoria no es una grabación perfecta de nuestra vida, es susceptible a distorsiones. Este enfoque no solo agrega profundidad a la historia, sino también que invita al lector a reflexionar sobre su propia relación con la memoria y el olvido. Espero que esta novela sea un homenaje a ellos y a todos los que luchan contra la enfermedad de Alzheimer. Quiero agradecer al editorial Marperso y a todos los que trabajaron incansablemente para hacer realidad este libro, su apoyo y dedicación. Fueron esenciales para llevar en el umbral del olvido a las manos de los lectores. Finalmente a ustedes, los lectores, les agradezco profundamente porque por ustedes escribo. Espero que en el umbral del olvido les toque el corazón y les invite a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la identidad y las conexiones humanas. La memoria es frágil, pero nuestras conexiones de experiencias compartidas son las que nos definen y nos dan fuerza. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Espero que la lectura del umbral del olvido les dé una profunda reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosmarie. Pero antes de finalizar, quiero recordarles que podrán encontrar las novelas de la escritora Rosmarie Tapia en el stand de Editorial MacPherson. Y ella estará presente del 13 al 18 de agosto de 9 a.m. a 9 p.m. El stand de la editorial está ubicado frente al del país invitado, España. Muchas gracias por acompañarnos y les invito a conocer y a disfrutar de la nueva novela de Rosmarie Tapia en el umbral del olvido.